Música Bueno Pablo, ya en los Juegos de Playas Argentinos, este marco que tenemos del río Paraná y este predio que está fabuloso. Y toda la gente de otras provincias dice lo bien que está organizado, lo lindo que es el lugar y cómo se nota que la provincia está presente. Sí, la verdad que estamos muy contentos. A veces los santafesinos, los rosalinos no valoramos todo lo que tenemos. Tienen que venir desde afuera para recordarnos a todos cómo son las cosas. La verdad que es un lugar fantástico, honestamente la Florida. Y bueno, una organización que está funcionando hasta el momento muy bien. Un compromiso de los equipos de la provincia de Santa Fe, de los equipos del municipio, de los equipos de la Secretaría de Deportes de Nación. Un trabajo en equipo y tal vez un buen ejemplo que estamos llevando a todo el país de lo que se puede hacer cuando trabajamos todos juntos detrás de un objetivo. La inclusión de los chicos con discapacidades diferentes en aguas abiertas, que para muchos era su primera vez, fue una idea muy genial y muy concreta para hacerlo. Sí, la verdad que en ese sentido nosotros cuando nos propusimos el CD de estos juegos, planteamos la necesidad de incluir una categoría en el deporte adaptado. Fue aceptado rápidamente y la verdad que estamos muy contentos que la primera competencia adaptada a estos juegos de playa se haga aquí, en nuestra provincia, en la ciudad de Rosario, que trabaja fuertemente por la inclusión desde hace muchos años. Así que estamos contentos, recién estábamos con Facundo, que está feliz que esto se haya dado en su casa, digamos, en la ciudad de Rosario. Vos fíjate qué podio tuvimos, tres del seleccionado argentino, dos rosarinos y santafesinos y un chico de Neuquén. Así que tenemos un predio donde Rosario está diciendo presente y Santa Fe también. Sí, estamos muy contentos, la verdad hay mucho trabajo también de las federaciones deportivas y de los clubes de los cuales representan estos deportistas. Y bueno, con un agregado muy importante, todas las autoridades del lado del sur están recorriendo el evento en este momento, ya llegaron los jefes de misión de todos los países y la verdad que están asombrados por la apuesta a punto que tenemos esperando a marzo del 2019 los suramericanos de playa. Y bueno, este es el puntapié inicial, después lo otro va a ser más grande, más disciplina, más organización y más trabajo. Pero por eso planificamos tener este evento previamente. A veces las cosas se pueden hacer con tiempo, se pueden planificar y creo que este es el resultado, ¿no es cierto? Entonces evaluaremos todo aquello que se tenga que mejorar para marzo, pero tenemos un dispositivo y tenemos equipo formado para poder llevar adelante un evento para 1.500 deportistas. Bueno, Pablo, felicitaciones. En este caso yo me voy a hacer cargo de esta felicitación en nombre de Rosario, de los deportistas de nuestro programa, a vos y a todo el equipo, porque sé que detrás tuyo hay un montón de gente, como también adelante, con el apoyo del gobernador, de la intendenta de Rosario y un montón de gente relacionada al deporte. Yo les agradezco. Obviamente que todo esto no se hace sin una decisión política. En este caso, el dirigido Miguel Lipsch y la intendenta Mónica Fein, de ponderar al deporte y ser una prioridad de las políticas públicas. Y también agradecer a los medios de comunicación porque han acompañado mucho este evento. Y para nosotros es muy importante que se pueda difundir. Y por supuesto, un reconocimiento a todos los equipos de profesores y profesoras de educación física y técnicos y diferentes referentes de las federaciones deportivas, porque todos están trabajando por este evento. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. No, gracias a ustedes. Gracias.